¡Hola niños apestosos! Soy David, su maestro de inglés. O más bien soy su maestro de cualquier clase. Hoy aprenderemos inglés. A ver, hi significa hola. Ick significa Ick. Sí, ¿entienden? Digan, repitan conmigo. Hi. Hola. Eso es. Ahora aprenderemos aún más de inglés. Repitan conmigo. Ick. Ick. ¿Repitieron? Pues sí. Ahora, Repi, y ahora vamos a decirles, House significa Doctor House. A ver, ¿por qué le enseñas groserías a los niños? ¿Estás despedido? Ah, ¿por qué? Yo me voy al vacío. Adiós. Ay, adiós. Yo me voy. Yo me voy al vacío. Oh, un momento. Hay una mina. Hay una mina. Ya, le he animado. Mejor me... Mejor yo me voy al vacío. Ya, adiós. Ya, adiós. ¿Por qué me despidió mi jefe? Ay, adiós. Yo me voy al vacío. Un momento. Hay una... No, no, en serio. Mejor me voy. Voy al vacío. Tío. Ay, no. No, pero estaba encima de gidiéndolo. Sí, maravillado. Ah, me tocco. Fefe. Me tocco. ¿Qué pasa todo? Me voy. Adiós. fear de servir. au